...señales de frecuencia intermedia, que en total entre los seis paneles hacen los 54 señales de frecuencia intermedia que van a ir a los conversores analógico-digital y procesadores que hay detrás del sistema. La estructura entonces está formada por seis paneles triangulares, de esta forma. Lo que se ha hecho ha sido dividir cada uno de los paneles en nueve celdas. Esas nueve celdas están formadas por cinco elementos radiantes que están metidos dentro de una cavidad metálica. Son parches metidos dentro de una cavidad metálica. Dentro de cada elemento radiante, lo que tenemos, o dentro de cada celda, lo que tenemos es un circuito asociado a los elementos radiantes que es esa parte de ahí, de tal forma que todos los elementos radiantes tienen en su doble polarización un doble circuito de recepción y un circuito de transmisión. Tenemos asociados a la celda los circuitos combinadores de señal correspondientes y tenemos, tanto en recepción como en transmisión, y tenemos también asociado a la celda un circuito de calibración de todas las partes de radiofrecuencia ya que uno de los grandes problemas de las antenas activas es conocer perfectamente cuáles son los niveles de ganancia y función de transferencia de cada uno de los elementos en función de la frecuencia y en función de la dirección de apuntamiento, etc. Esta es la fotografía de lo que actualmente es una de estas celdas en la que aparecen integrados los elementos radiantes por una cara y una placa de circuito impreso que contiene los circuitos asociados en la otra cara. Todo eso va metido dentro de unas cavidades metálicas que son las que cierran el sistema correspondiente. La parte de circuito asociado por la otra cara a la celda lleva todos los componentes de radiofrecuencia correspondientes para obtener los dos receptores y un transmisor en cada celda. De tal forma que para cada uno de los elementos lo que tenemos es una parte asociada al tema de filtrado, los amplificadores de potencia, los amplificadores de bajo ruido, los elementos combinadores de polarización, el control de amplitud y fase y luego unos circuitos de control digital para poder llevar el control a todos estos elementos de radiofrecuencia. Bien, cada uno de estos circuitos está integrado en una estructura que contiene por una parte, si nos vamos desde el lado de componentes hasta el lado de antenas, donde aquí estaría la antena soportada en esta placa. Esta es una multicapa que utiliza una combinación de sustratos de radiofrecuencia, de microondas y de sustratos convencionales para circuitos impresos. En este caso tenemos el lado de componentes, donde tenemos integrados todos los componentes de radiofrecuencia sobre una línea microstrip de un material de microondas de una constante eléctrica en torno a 3 aproximadamente y por el otro extremo una línea triplaca, strip line, también soportada en material de radiofrecuencia, donde la línea activa está ahí en medio y protege mediante un plano de masa toda la zona de radiación de la antena, donde se crean unos campos internos bastante fuertes que hay que evitar que estos campos se propaguen hacia la parte de componentes. En medio, entre estas zonas, tenemos cuatro líneas o cuatro capas disponibles para todas las líneas de control y todas las líneas de alimentación de continua en este sistema. Los esquemas que tenemos, pasando un poco de forma rápida, por una parte tenemos los elementos de radiantes, los módulos de transmisión-recepción, el módulo de control de polarización y el módulo de control de amplitud y fase. Además, en cuanto al elemento radiante, habéis podido ver que es un doble parche apilado, circular, con dos ondas de alimentación que nos generan una doble polarización lineal bastante buena. Cada parche está metido dentro de una cavidad metálica y nos ofrece un ancho de banda suficiente para cubrir tanto la banda de transmisión como la banda de recepción. Combinando estos parches en módulos de cinco elementos, podemos hacer un análisis de cómo es el proceso de apuntamiento, dentro de cada uno de los parches asociamos además dos acopladores direccionales en la estructura triplaca que nos permiten hacer una inyección de una señal de calibración para el sistema, de tal forma que la señal de calibración se inyecta lo más próxima posible a la zona de radiación, de tal forma que desde el punto de calibración hasta la zona de… desde el punto de calibración al elemento radiante solamente hay elementos pasivos que suponemos que una vez medidos en un sistema de medida como una cámara anegoica podemos dejar como caracterizados porque suponemos que no van a cambiar de forma importante con el tiempo en el proceso de trabajo. Hemos medido la influencia o el acoplo entre los distintos elementos, hemos visto que en el peor de los casos anda por debajo de 15 decibelios, lo cual no es que sea muy bueno, en la mayoría de los casos estamos por debajo de 20, que empieza a ser bastante más aceptable, pero es lo suficiente como para mantener los niveles de impedancia dentro de los márgenes establecidos en el sistema. Hemos visto que el haz principal en las dos polarizaciones tiene la misma forma, la misma directividad en torno a unos 13 decibelios cuando está apuntando en la dirección normal a la RAI, lógicamente se va degradando un poco conforme vamos haciendo un apuntamiento fuera de la dirección principal y nos hemos dedicado a estudiar y analizar cada uno de los bloques asociados a este sistema. En este caso, quizás uno de los bloques más importantes es el módulo de transmisión-recepción porque de él depende tanto la potencia de transmisión, la figura de ruido del sistema y hasta qué punto tenemos un buen aislamiento entre estas dos cadenas que tienen que funcionar simultáneamente. Entonces, las características que hemos establecido, al final, pues para cada uno de estos bloques una ganancia en transmisión que nos permite llegar hasta los medio vatio por bloque, de tal forma que entre las dos polarizaciones podemos conseguir ese vatio que queremos para cada elemento radiante y hemos establecido una figura de ruido en torno a dos decibelios de las cuales aproximadamente un decibelio es debido al proceso de filtrado porque el filtrado tiene que ser muy estricto con un aislamiento importante. Aquí el aislamiento que llegamos a tener cuando aquí pone cero de decibelios es que contando la ganancia de los dos amplificadores no podemos tener una transmisión mejor de más de doce de cero decibelios. Eso supone que el filtro nos está aislando en torno a cuarenta decibelios la señal que entra por un sitio a la que sale por el otro. Este quizás es uno de los bloques más críticos del sistema. Otro de los bloques interesantes es el bloque de polarización. Lo que hacemos es combinar las dos señales de polarización lineal en un circuito híbrido de 90 grados más o menos convencional solo que hemos puesto una serie de conmutadores para que los dos receptores que utilizamos puedan trabajar independientemente en una o en la otra polarización. Es decir, cada uno pueda trabajar en una polarización distinta o incluso los dos en la misma polarización. Otro de los problemas que hemos detectado es que tenemos que controlar las amplitudes con las que se combinan por una parte para compensar posibles cambios en los amplificadores. Tenemos dos amplificadores justamente delante con lo cual pequeñas discrepancias en la ganancia de los amplificadores es importante que se compensen. Pero es que además hemos detectado que dependiendo de la dirección de apuntamiento aparece una relación óptima de amplitudes entre estos dos componentes ya que el diagrama de radiación en el plano E y en el plano H de estas antenas no son exactamente iguales. Entonces, si estamos en la dirección Brosside podemos tener una buena combinación de los elementos con una atenuación con unas amplitudes exactamente iguales. Pero si nos desviamos en una dirección distinta de la Brosside esa relación de amplitudes ya no es óptima para una relación de cero decibelios sino que es óptima para una relación o de un decibelio o de 0,9 o de... En fin. Tenemos que ir calibrando y viendo cómo en función de la dirección de apuntamiento se pueden ajustar este tipo de elementos de polarización. Hay que tener en cuenta que los satélites muchas veces están transmitiendo en doble polarización dos canales diferentes con lo cual tenemos que aislar fuertemente en polarización una antena de otra. Otro de los temas es el control de amplitud y fase. Fundamentalmente el control de fase nos lleva a poder direccionar el array. Hay que tener en cuenta que en principio el array más pequeño que estamos trabajando es de cinco elementos pero podemos trabajar con arrays más grandes. Entonces, cada uno de los elementos tiene capacidad de introducir una fase que nos permita apuntar el haz en una dirección diferente. Y además, esta fase es distinta para cada uno de los dos receptores y para el transmisor. De tal forma que podemos apuntar cada uno de los dos receptores en una dirección diferente y el transmisor también en una dirección diferente. además, necesitamos un control de ganancia para asegurarnos que toda la cadena de recepción y de transmisión se mantiene dentro de unos límites o de unos márgenes que nosotros hayamos definido de ganancia y conseguir que la iluminación en las aperturas sea según nosotros deseamos. Normalmente, lo más uniforme posible. El control de fase que hemos impuesto ha sido de 4 bits con 22,5 grados de salto. Hemos estimado que es suficiente en la gran mayoría de los casos el nivel de error de fase perdón, el nivel de error en ganancia que estamos obteniendo con ese salto de fase no supera los 0,4 o 0,5 decibelios y hemos puesto atenuadores de 5 bits con un margen de 0 a 16 decibelios de atenuación con 0,5 decibelios de salto. También esos 0,5 decibelios vienen a ser un margen suficiente para considerar uniforme la iluminación dentro de las aperturas que tenemos. Una vez obtenidas en cada elemento las señales correspondientes de cada uno de los dos receptores o del transmisor perdón, cada uno de los dos receptores o del transmisor entonces combinamos estas señales en un combinador para obtener las señales de salida o de entrada a la celda correspondiente. Eso nos va a permitir trabajar exclusivamente ya con las dos señales de recepción o con la señal de transmisión que nosotros queremos para cada celda. Además hay una entrada en cada celda para la señal de calibración de tal forma que esta señal podemos llevarla a través de un conmutador a cualquiera de los puntos que nosotros tenemos a través de esos acopladores en los elementos radiantes. Esa señal de calibración iría a esos puntos y volvería a través o bien de un receptor o bien del otro receptor o bien como una señal tomada del transmisor en sentido contrario hacia la zona de calibración. Es decir que con esta red de calibración nosotros podemos controlar un poco cuáles son en cada momento las cadenas las ganancias y las fases de las cadenas de transmisión. La verdad es que la red de combinación para conseguir que las fases sean igualitarias en todos los elementos y para conseguir que cada uno de los elementos radiantes que aquí aparecen aquí aparecen los acopladores correspondientes llevar esa señal al conmutador asociado la verdad es que requiere una red un poco complicada en la que uno de nuestros ingenieros ha estado bastantes días dándole vueltas a ver por dónde coloco esta línea y por dónde paso esta otra. Esta red está colocada en la parte de línea triplaca que tenemos pegada a la antena. Obtenidas las señales asociadas a cada uno de los combinadores en recepción o la señal correspondiente del transmisor la llevamos a un bloque que es fundamentalmente el bloque de conversión de frecuencia. Lo que pasa es que tiene otras funciones además de la conversión de frecuencia. En este caso las funciones que tiene por una parte es una selección de haz que veremos ahora en qué consiste un bloque de filtrado en radiofrecuencia para evitar en lo posible que las posibles interferencias y entre ellas y la más importante del propio transmisor pueda llegar al sistema de conversión. Hay un bloque de control de calibración que también veremos un poquito es el que decide hacia dónde van las señales de calibración o cuál es la función de calibración que se va a realizar en cada momento. un bloque de distribución de la señal de transmisión y el conversor de frecuencia propiamente dicho para obtener la señal de salida en frecuencia intermedia. Por aquí abajo lo que hay es todas las señales de control y todas las señales de polarización. este sería un poco el esquema de bloques de toda esa caja de ese módulo de conversión y cada una de las funciones que se va a realizar. Entre ellas quizás una de las que nos va a permitir más versatilidad en el sistema es el conmutador de HACES. La idea es que yo tengo nueve receptores a la salida pero en realidad tengo dieciocho señales a la entrada. Tengo dos receptores con dos polarizaciones que pueden ser iguales o diferentes y cada uno de ellos tiene nueve señales procedentes de los nueve bloques de los nueve celdas. con las que estoy trabajando. Tengo que seleccionar de entre estos dieciocho a nueve receptores. Hay dos selecciones que son obvias. Tomo todos los receptores de una polarización y los llevo a los receptores. Si estoy trabajando con esa polarización o si estoy trabajando con la polarización B. Es decir, tomo todos los receptores de la polarización B y los llevo allí. Pero hay otras posibilidades que a lo mejor me resultan más interesantes. Entonces, la tercera posibilidad es crear una cierta combinación. De tal forma que esquemáticamente esta sería la primera posibilidad. Todos los celdas las llevo a los receptores correspondientes. La segunda posibilidad sería llevo en la otra señal de receptores a los receptores los conversores correspondientes y la tercera posibilidad es hacer una combinación de ambas. De tal forma que puedo llevar las dos polarizaciones o los dos receptores de este sistema previamente combinando tres celdas de cada sistema de tal forma que tengo al final seis terminales. Como tengo nueve receptores todavía puedo permitirme el lujo de utilizar dos más haciendo una combinación completa de todo el panel. De tal forma que puedo trabajar o bien con una combinación completa de todo el panel o con combinaciones parciales del panel pero con los dos receptores simultáneamente. Eso me va a permitir poder trabajar con las dos polarizaciones. Eso me da un sistema muy versátil porque si yo estoy trabajando o bien con estos elementos o bien con este de aquí puedo tener dos receptores independientes en cada panel que trabajan con hasta tres subarrays que pueden tener diferente polarización y que además pueden estar trabajando en diferente frecuencia y pueden estar apuntando a diferentes direcciones del cielo con lo cual tengo realmente dos sistemas de comunicaciones completos en cada panel incluso con capacidad de hacer un proceso adaptativo entre estos tres subarrays en las dos polarizaciones. Si lo que me interesa es hacer un proceso adaptativo en polarización puedo llevar esos dos haces a la misma dirección del espacio y a la misma frecuencia. Si me interesa simplemente comunicar con dos satélites diferentes puedo llevar esos dos haces a dos direcciones del espacio trabajar con doble polarización y trabajar con distinta frecuencia. Hay un circuito de filtrado de radiofrecuencia que como digo es para evitar que interferencias que no hayamos eliminado previamente se cuelen en nuestro sistema también con un pequeño control de ganancia para ecualizar toda la cadena y algo parecido en el transmisor solo que en este caso incluimos solo tenemos un generador de señal por panel un transmisor por panel y entonces incluimos el proceso de división a los nueve celdas de nuestro panel no hay mucho más este filtro también es un poquito crítico porque todo el ruido asociado perdón todo el ruido asociado a la parte correspondiente de generación de señal que pueda colarse en el receptor lo eliminamos en este filtro entonces ese filtro ahí tiene que ser un poquito crítico para evitar que el ruido del transmisor se nos cuela en el receptor todos esos son detalles que muchas veces uno no piensa pero que cuando estás probando el sistema de repente dices eso de este ruido de dónde me viene entonces te empiezas a dar cuenta de diversos problemas este sería el conversor de frecuencia propiamente dicho es un conversor convencional no tiene ningún problema la única salvedad es que tenemos un pequeño filtro aquí de conmutación porque utilizamos este mismo conversor no solamente para recibir la señal sino para calibrar el transmisor entonces cuando queremos calibrar el transmisor la banda que estamos utilizando en este filtro es la de recepción y tenemos que quitarlo para poder calibrar el transmisor pero salvando ese detalle no hay ninguna novedad en un conversor de frecuencia convencional la frecuencia intermedia de 70 megaherzios se hace una conversión analógico digital directa partiendo de la frecuencia de 70 megaherzios ya en el en la parte correspondiente del sistema de procesado de señal el proceso de calibración que queremos hacer fundamentalmente va a llevar tres partes una que está asociada a la medida en cámara anecoica hemos establecido un sistema de medida que nos permite por una parte medir cada uno de los elementos medir los acoplos entre los elementos medir los diagramas activos y por lo tanto tener una calibración sobre todo de la parte pasiva y sobre todo también de hasta qué punto el sistema interno de calibración responde a las características que nosotros hemos buscado esa calibración en cámara anecoica se realiza de forma única y nuestra idea es realizarla celda a celda es decir cada una de las celdas vamos a medirla y vamos a obtener todos los datos de ella digo vamos porque todavía no las tenemos todas fabricadas la segunda calibración es una calibración mediante la señal inyectada que ya he estado comentando y que se puede realizar en cualquier momento fuera por supuesto del proceso de comunicaciones convencional entonces nosotros en un momento dado podemos hacer parar el sistema inyectar una señal de calibración obtener los parámetros de calibración que al final va a ser rellenar una matriz de ganancias fases etcétera en función de toda una serie de parámetros pues cuáles las fases que estamos colocando los desfasadores los atenuadores etcétera y en esa matriz nos va a permitir tener caracterizado todo el sistema de array por último habrá una calibración online que fundamentalmente lo que hace es eso ya es en el procesado de señal recibir las señales y decidir si hay que modificar algún parámetro porque las señales recibidas en cada uno de los elementos no sea coherente con el sistema el proceso de calibración lleva por tanto un generador de señal de calibración para recepción un sistema de conmutación que nos permite llevar esta señal de calibración a los paneles en todo caso y seleccionar cuál es el modo más adecuado de de trabajo en cada momento en función de la calibración y la señal de los paneles de los de las celdas que mediante una serie de conmutadores puede llevar esta señal de calibración a los elementos radiantes o a otros puntos del circuito este conmutador lo que va a tener son varias modos de trabajo en el modo normal no se utiliza el proceso de calibración de hecho la señal del transmisor simplemente va a los a las celdas correspondientes en transmisión y la señal de los receptores va al sistema de recepción de conversión de frecuencia correspondiente pero luego hay otros modos por ejemplo en un modo de calibración del receptor yo lo que hago es llevar la señal de calibración a las celdas y de estas celdas obtengo una señal que ha pasado por los receptores y que llevo al conversor de frecuencia o en un modo en el que calibre transmisión la señal del transmisor va a las celdas correspondientes en este caso estoy utilizando el propio transmisor como generador de calibración y la señal procedente de las celdas va al receptor pero con el conmutador puesto en recepción de señal de transmisión y por último tengo otros modos en los que directamente puedo calibrar el receptor ya sea en su versión de transmisión o en su versión de recepción en definitiva al final tengo todo un proceso de posibles modos de calibración que me permitirán conocer perfectamente los problemas que pueda tener en cada momento hay que tener en cuenta que no solamente quiero la calibración para detectar para rellenar esa matriz que me permita trabajar con el array de la forma más adecuada posible sino también para detectar problemas para saber si hay una celda o un elemento del sistema que no está funcionando correctamente y tenerlo en cuenta en todo el proceso de medida todo este sistema tiene que tener un control tenemos que controlar los desfasadores tenemos que controlar los conmutadores los atenuadores etcétera entonces dentro del propio ordenador que controla todo el sistema lo que hemos establecido es mediante un bus USB un sistema de control que nos permite controlar por una parte los distintos paneles en este caso los seis paneles y por otra parte el generador de señal y los osciladores locales del receptor para cada panel la señal del bus USB se convierte en un bus I2C que lleva una señal de control a una serie de expansores asociados a cada una de las celdas del sistema esos esos expansores bueno utilizamos expansores de 40 señales de tal forma que con estas 40 señales digitales controlamos los distintos conmutadores o los distintos elementos que necesitamos controlar en nuestro sistema esta es un poco un esquema de una de esas capas de control donde aparecen los expansores que estarían aquí colocados y aparecen todas las líneas que van llevando el control a los distintos elementos atenuadores desfasadores etcétera esta sería otra de las capas de control que utilizamos y esta sería otra de las capas de control utilizamos hasta tres capas aquí aparece en un elemento se ve un poquito más claro y aparecen las típicas listas que tenemos ahí y que bueno pues en algún momento alguien genera y que tenemos que tener la chuleta constantemente delante porque si no se nos pierde cuál es el elemento de control número no sé cuantito qué es lo que controla o qué es lo que no controla en fin es un trabajo complejo en el módulo de conversión ocurre algo parecido tenemos tres controladores tres conversores de señal de los buses y 2C hacia señales de control que controlan también todos los atenuadores variables controlan los conmutadores de control de haz o de control de calibración los conmutadores de los osciladores locales etc es decir tenemos toda una serie de elementos y por último hay un módulo de alimentación que nos da todas las señales de continuo que necesitamos en el sistema eso nos lleva a un esquema de conexiones que bueno sería este aparece cada celda salen dos señales de recepción y una de transmisión y una del canal de calibración luego hay cuatro cables que tenemos que llevar coaxiales desde los módulos de conversión a cada una de las celdas de estos módulos de conversión salen los nueve receptores en frecuencia intermedia la señal entre la señal del transmisor la señal de calibración y las señales de oscilador local este sería el panel de entrada salida de nuestro panel triangular y bueno llevamos ahí las señales de control y las señales de alimentación correspondientes este sería nuestro panel de entrada salida del sistema con sus conectores para frecuencia intermedia con sus conectores para calibración entrada de potencia perdón entrada de oscilador local entrada del transmisor y señales de control y alimentación aquí aparecería lo que es la estructura metálica cada una de estas celdas va metida dentro de estas cavidades encima de las celdas van el módulo correspondiente de conversión y las pequeñas cajas que tienen pues los elementos de control alimentación hay un control de temperatura también de todo el sistema tenían los de la agencia europea que son los que nos han encargado este trabajo tienen mucho empeño en evitar que haya algún tipo de condensación de agua como es una antena de exterior me hacía gracia porque realmente nosotros de esas cosas no sabemos nada entonces cuando en todas las reuniones te van insistiendo al final en la última pregunta bueno ¿y cómo habéis resuelto el problema de la condensación de agua? te pillan siempre dices no yo estoy resolviendo el problema de los desfasadores del sistema de control del sistema de amplificación del ruido que aparece no sé dónde y te dicen no, no yo quiero saber la condensación de agua ¿qué pasa? y dices bueno pues vamos a ver vamos a preguntar por ahí a ver qué podemos hacer para la condensación de agua una de las cosas es evitar que la temperatura de esta antena baje por un determinado de un determinado valor entonces si evitamos que la temperatura de la antena baje de 10 grados pues estamos razonablemente seguros de que no se va a producir condensaciones de agua importantes dentro de la antena entonces eso es ese es uno de los de los elementos al final bueno hemos hecho una estructura que nos permite colocar nuestros seis paneles para recibir un satélite y poder calibrar todo el sistema y dentro de la estructura hay un contenedor que que lleva todo el tema de procesado de señal el tema de procesado de señal lleva sus una serie de procesadores independientes con 16 entradas hasta me parece que es hasta 64 de las cuales vamos a utilizar 54 y lleva por una parte todo el proceso de 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 modulación de adquisición de señales y de control del sistema esto como digo es la empresa ISDEF la que está realizando fundamentalmente esta tarea tiene una serie de prototipos realizados hechos ahí en los cuales todavía las señales de frecuencia intermedia que están utilizando son señales generadas en sus propios generadores de señal utilizan una serie de 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 software y de hardware comercial que aparece por aquí y bueno esta es esta es un poco la imagen he dicho que yo como de estas cosas sé poco procuro evitarlas en lo posible este sería el el software utilizado utilizado en diversos paquetes desde MATLAB hasta sistemas de control de equipos y lo que tienen es una serie de entradas en un sistema con una arquitectura sistólica que es de lo que vosotros sabéis mucho más que yo y evito entrar a explicar como son esas cosas en fin como conclusión lo que tenemos casi en la mano digo casi porque ahora mismo el estado del proyecto es tenemos encargados la fabricación de todos los circuitos hemos medido algunas placas aisladas hemos comprobado que funcionan hemos lanzado la fabricación y estamos esperando a que los fabricantes nos den todos los elementos una vez tengamos los elementos tenemos que empezar a comprobarlos en sistemas en sistemas de medida fundamentalmente en una pequeña cámara en ecoica que nos hemos fabricado para la ocasión tenemos que medir todas esas 9x6 54 en realidad vamos a fabricar hasta 60 placas de cada celda la calibración de esas placas de celda lleva un sistema automático porque tenemos que hacer medidas para cada valor de los atenuadores para cada valor de los desfasadores para cada situación de los conmutadores para varias frecuencias en transmisión para varias frecuencias en recepción para varias polarizaciones entonces tenemos que hacer montones de medidas que se van a ir almacenando en un sistema y de las que vamos a sacar la información que a nosotros nos interesa la información de calibración que a nosotros nos interesa esta antena da una serie de posibilidades de comunicaciones de comunicaciones en multisatélite evitando la necesidad de utilizar múltiples antenas una para cada satélite en el sistema es una antena que tiene una buena optimización de relación señal-ruido más interferencia y que podemos utilizar en un proceso adaptativo nuestro demostrador nos puede dar la experiencia y demostrar la viabilidad de esta antena completa y sobre todo darnos una idea de cuánto puede costar porque todo el problema que siempre nos han planteado tanto los de la agencia como otros posibles clientes es si lo de los arrays es muy bonito pero es carísimo entonces lo que queremos intentar es demostrar que se puede realizar y que se pueda realizar con componentes comerciales convencionales no es necesario irse a componentes de alta calidad y no sé qué ha habido situaciones de pánico hubo una situación hace aproximadamente dos años cuando empezábamos con todo este tinglado en el que de repente los fabricantes de desfasadores en Estados Unidos pues no suministraban desfasadores entonces como llegó el gobierno de Estados Unidos y decidió que los circuitos desfasadores en la banda S que es una banda bastante típica de radar eran material estratégico estadounidense entonces les prohibieron a los fabricantes a diversos fabricantes Meicon y otros fabricantes vender esos componentes automáticamente esos componentes pasaron de un valor de aproximadamente tres dólares por integrado a trescientos dólares por integrado porque los únicos que fabricaban eso eran China Alemania Reino Unido y no sé cuántos y los subieron de precio a unos precios impresionantes y dijimos imposible hacer esto si tenemos que meter dos desfasadores por cada elemento radiante en recepción más uno en transmisión son tres desfasadores por 45 elementos radiantes por panel por seis paneles si lo multiplico por trescientos dólares me sale imposible bueno ese componente estuvo en esa situación aproximadamente diez meses un año a los diez meses de repente bajó otra vez a tres dólares ¿quién lleva el control de eso? pues el que tiene el poder en fin salvando estos pequeños problemas estas son mis conclusiones y espero que os haya gustado ¿por qué hay seis transmisores y 54 registros? porque en transmisión realmente lo que me interesa es conformar el haz para generar una transmisión iluminando una zona del cielo no necesito cada panel es un transmisor independiente me interesa poder combinar varios paneles para transmitir una señal más potente o con mayor intensidad de tal forma que la combinación de esos paneles pueda ser variable y entonces utilizo un transmisor independiente en cada panel pero dentro de cada panel no me interesa mucho más que eso mientras que en recepción sí que me puede interesar combinar las señales de recepción para generar un cero en una dirección de una interferencia para optimizar determinada polarización de un satélite porque la estoy recibiendo con una polarización distinta de las que yo tengo o para evitar incluso optimizar interferencias naturales desde el sol que está en un determinado sitio y además tiene que ser un proceso muy variable se puede imaginar uno que yo tengo un satélite de estos que quiero controlar que normalmente son satélites Leo son satélites que se mueven muy deprisa en el cielo un satélite puede aparecer por el horizonte y a los 10 minutos estar desapareciendo por el otro horizonte entonces si yo tengo que recibir ese satélite y tengo que recibir esa señal del satélite conforme se mueve por el cielo y quiero evitar el ruido del sol por ejemplo excepto cuando si el satélite pasa por delante del sol no puedo evitarlo pero si quiero evitar el ruido del sol bueno pues lo que voy a estar va a ser colocando un cero en esa dirección del sol pero tengo que seguir el satélite y tengo que hacer el seguimiento correspondiente del satélite me interesa un proceso adaptativo entonces ese proceso adaptativo que no os he contado porque yo no lo hago pero sí que me interesa el disponer de señales suficientes y entonces para mí disponer de nueve señales me permite hacer un procesado dentro del conjunto o disponer de 54 señales me permite hacer un procesado bastante robusto en el sistema ¿por qué 54 y por qué no 8 o por qué no 270 y no sé qué? pues es un compromiso es un compromiso llega un momento en que te dicen eso de oye tenemos hasta 64 podemos manejar hasta 64 señales digitales a ver cómo hacemos la arquitectura dividimos esto en celdas de tres elementos lo dividimos en celdas de siete elementos lo dividimos en celdas de no sé qué empezamos a echar cuentas y al final después de muchas cuentas y después dijimos bueno parece que un compromiso razonable es hacer celdas de cinco elementos cada una de ellas que pueda trabajar con un receptor etcétera etcétera eso en el en el demostrador esto pretende ser un demostrador entonces en la antena final habrá que echar las cuentas otra vez habrá que hacer las cuentas otra vez y ver si interesa tener celdas de cinco elementos o de siete o de cuarenta y cinco no lo sé a priori pero esto nos va a permitir demostrar que realmente se pueden hacer las cosas así ¿esto existe en la antena de la ciudad? ¿se tiene un estudiado hasta cuantos satélites que se puede controlar en todo lo que se puede hacer en el prototipo final no lo sabemos a priori depende un poco de cual sea la la antena más pequeña que se puede utilizar y también depende de la posición de los satélites una de las virtudes de este sistema es que en principio es muy versátil porque si tú tienes una geoda tú puedes utilizar un panel triangular o dos o tres o cuatro o seis o diez para comunicar con el mismo satélite si el satélite tiene una potencia de emisión pequeña o una sensibilidad en el propio satélite que no es muy alta se puede utilizar muchas antenas pero si es un satélite que emite una gran potencia o que tiene una alta sensibilidad con pocas antenas tenemos suficiente también depende de la posición en el cielo depende de de cómo se cruza nosotros no somos tan originales hay un grupo en Estados Unidos trabajando en unas antenas de este tipo o sea realmente nosotros como siempre vamos pues del orden de diez años detrás de los americanos pero de alguna manera esto nos va a permitir trabajar con un número de satélites que dependerá del tipo de los satélites si nos vamos a un satélite medio y consideramos que en este sistema teníamos diez antenas en total son diez más treinta cuarenta más otras diez cuadrados que pueden ser equivalentes a veinte triángulos aproximadamente unos sesenta antenas triangulares y consideramos que en promedio con seis antenas hacemos una comunicación una buena comunicación con un satélite se supone que podríamos llegar a trabajar hasta con diez satélites simultáneamente pero claro si cada antena tiene capacidad de recibir dos de tener dos receptores pues a lo mejor podemos recibir no diez sino veinte satélites aunque solamente podemos transmitir a diez es decir hay una una opción hay una versatilidad una de las cosas que nosotros no hemos pensado por ejemplo es la posibilidad de hacer diversidad en tiempo en el sentido de trabajar simultáneamente con dos satélites haciendo conmutación rápida de haces en ese sentido nuestro sistema de control de buses no es un sistema rápido de control o sea tenemos el elemento de control relativamente lejos con un bus que es un USB y con un I2C que es relativamente también lento que no es un bus muy rápido sí que es más que suficiente para hacer un seguimiento de un satélite es decir para hacer que la conmutación de los desfasadores sea lo suficientemente rápida como para que la posible pérdida en el seguimiento de un satélite sea mínima pero no tenemos capacidad de hacer conmutación rápida por ejemplo pues para estar transmitiendo en diversidad en tiempo a dos satélites simultáneamente no tenemos ahora mismo ni lo hemos pensado ni ha sido un objetivo del sistema pero bueno esas cosas es cuestión de plantearlas ¿no? ¿sí? Me da una pregunta una parte de detalle que en el receptor ponéis el filtro y la antena y el filtro va directamente conectada al filtro y después amplificado ¿no sería mejor el tema de un ámbito de los filtros ponerla amplificar y luego entrar? Sí, sería mejor pero no podríamos hacer el proceso simultáneo de transmisión recepción es decir si estamos transmitiendo por aquí un vatio y estamos recibiendo por aquí una señal que puede ser muy pequeña pero en cualquier caso teniendo en cuenta que son de frecuencias diferentes la saturación de este amplificador está en torno o de este amplificador está en torno a más 10 dBm 10 milivatios es decir que si yo estoy transmitiendo aquí medio vatio en este punto y tengo aquí una saturación de 10 milivatios yo desde aquí hasta aquí tengo que tener una atenuación de aproximadamente unos 20 y tantos decibelios entonces aquí tengo una ganancia de casi 30 decibelios o de 20 y algo decibelios entonces tengo que ajustar la la atenuación de este filtro es decir que este filtro en la señal de transmisión no se cuele por aquí o la señal reflejada de la antena no se cuele por aquí en un nivel suficientemente fuerte importante para que no sature el resto del sistema entonces después posteriormente ya tendré otros otros filtros que evitarán que esta señal aparezca por ahí y luego ya tengo otros filtros pero en este punto es importante hacer eso de hecho aquí no aparece pero en el prototipo final hemos incluido aquí en medio un pequeño filtro también para ganar unos 10-15 decibelios más de margen y atenuar la señal la señal del transmisor en esta zona es decir este filtro de implexor lo necesitamos sí o sí no es si el sistema fuese con división en tiempo de tal forma que o yo estoy transmitiendo o estoy recibiendo una de las dos cosas entonces podría sustituir este filtro por un conmutador entonces en vez de tener un decibelio uno con dos decibelios de pérdidas del filtro podría tener tan solo a lo mejor 0,2 0,4 decibelios de pérdidas del conmutador entonces pero en este caso nuestro objetivo era tener un sistema de transmisión y recepción simultánea ¿y la otra pregunta es si habéis evaluado ya digamos el efecto pasivo de la estructura mecánica de las antenas cuando evaluáis el paso de la antena del triángulo digamos que habrá un efecto digamos de presencia pasiva también de todos los otros inspectores hemos evaluado el sistema para un triángulo pero no para todos los triángulos hemos evaluado el sistema para un triángulo suponiendo que el resto es un plano de masa indefinido entonces esa es una evaluación relativamente sencilla evaluar todo el sistema completo es muy complicado si Mateo nos deja el ordenador a lo mejor podemos lanzarle una simulación pero desde luego en cualquier tipo de ordenadores de los que tenemos por aquí no cabe una simulación completa de un sistema de estos porque hay que tener en cuenta que el número de elementos a analizar para hacer una simulación completa tiene que ser una fracción de la longitud de onda un panel de estos ya está midiendo alrededor de 5 longitudes de onda si pones varios paneles entonces al final lo que tienes para resolver el sistema empiezas a apuntarte con matrices por encima de 100.000 o de un millón de variables entonces se nos mueren los sistemas claro lo más que hemos hecho ha sido analizar un triángulo suponiendo que el resto es un plano de masa indefinido ni siquiera una esfera ¿sí? si bueno bueno teníamos una opción o utilizábamos desfasadores de 4 o de 6 son los dos que nos fabrican por ahí hubo una primera versión de esto hace ya bastantes años en las que utilizábamos que eran cuando estaban los desfasadores a 300 dólares que hicimos nosotros nuestros propios desfasadores en vez de desfasadores compramos conmutadores y nos hicimos las líneas de fase lo que pasa es que bueno en lugar de ocupar 3 por 3 milímetros pues ocupaban 3 por 3 centímetros pero bueno en ese caso utilizábamos 3 bits solamente en vez de 4 ha habido gente hay una empresa en Suiza que se dedica a hacer antenas para comunicaciones por satélite portátiles y cosas de estas que está llegando a utilizar un bit un bit en teoría en la raíz un bit no es viable salvo que hagas reutilices temas de polarización para jugar con un bit al final es una cuestión de tamaño de antena y de error de fase en la apertura entonces típicamente en una antena grande cuando tú tienes un error de fase en la apertura eficaz medio por medio por debajo de unos 15 grados o 10 grados aproximadamente error RMS entonces la ganancia que pierdes es muy pequeña prácticamente por debajo de 0,4 decibelios eso aparece también en los reflectores es decir cuando estás trabajando con un reflector también se especifica el error RMS de la forma del reflector cuando están trabajando en antenas con frecuencias muy altas yo me imagino pues uno de los últimos reflectores para radioastronomía que se han hecho que es un reflector de 40 metros para trabajar en frecuencias de hasta 80 gigahercios y dices pero si ahí la longitud de onda son 4 milímetros el error de fase que tienes con un error de dos décimas de milímetro ya estás y eso tienes que hacerlo en un reflector de 40 metros de diámetro bueno pues lo hacen se pegan se pegan ajustando paneles un año pero lo hacen aquí ocurre algo parecido entonces tú dices con 25 grados de salto el error RMS que yo tengo está por debajo de 10 grados yo ajusto simplemente y entonces hasta qué punto eso es válido pues está bien hay otro problema que muchas veces no pensamos y es que las modulaciones que estamos utilizando muchas veces son de fase entonces tú dices si yo estoy con unos desfasadores que de repente pegan el salto y cambian 25 grados resulta que a lo mejor si estoy utilizando una no sé 64 QAM pues va a decidir que ha habido ahí una información un bit de información que no es el que yo pensaba entonces lo que hacemos es que en realidad nunca cambian todos los desfasadores a la vez siempre cambia solo uno es decir cuando hacemos un lanzamos una palabra de cambio no hacemos cambiar todos los desfasadores a la vez cambiamos un desfasador y siempre cambiamos un desfasador entonces vamos eso reduce la velocidad de barrido lógicamente del A pero manteniendo que la velocidad de barrido sea lo suficiente para seguir el satélite aseguramos que al cambiar un solo desfasador la fase el cambio de fase final que obtenemos de los 5 receptores o de los 15 o de los 45 receptores es muy pequeño porque claro de todas las fases solamente hemos cambiado un 20% de la señal o una parte muy pequeña es decir los saltos de fase finales que aparecen en la señal de salida del receptor son saltos de fase muy pequeños por tener este control 0 a 5 de vez 0 a 5 de vez es un poco también el error de amplitud que tú tienes bueno un margen de 16 decibelios yo creo que son yo es es lo de los elementos comerciales es decir ahora mismo el prácticamente atenuadores si miras atenuadores con control digital casi todo el mundo te da 5 de vez digo 5 bits perdón ya pero cuando tú estás recibiendo no sabes a priori vamos a ver si lo que pasa es que para el seguimiento es más intenso pero no se puede hacer la 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 Muchas gracias.